Mira, este tipo te va a parecer mucho más fácil ¿Ves? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Lo fácil qué es? ¿Ves la facilidad que tiene, que no tiene los otros? ¿Cuál? Ahora, suma las dos y te queda 2X cuadrado igual a 50 Del tirón Bueno, a mí la dificultad no me importa ¿Cuándo está más motivado Cristiano Ronaldo? ¿Jugando contra el Barça o jugando contra el Alcoyano? Con todo respeto al Alcoyano Siempre está el riesgo de ganar Pero, mira tú ¿Quién dice eso? ¿Por qué? No, esto es automático, aquí tienes más posibilidades de ganar siempre Sabes el método, sabes lo que tienes que hacer ¿Qué riesgo hay cuando tú mandas un WhatsApp? Ninguno No fallas ¿Hay métodos? No ¿Hay el riesgo? Claro que hay el riesgo de fallar Pero si no... ¿Y por qué vas a fallar? ¿Por qué no vas a acertar? ¡Ay! ¿Todo te sale mal? No Todo no te sale mal ¿Ves? Por ejemplo ¿Tienes amigos? Yo no tengo amigos ¿Qué más te ha salido bien? Nada Nada, absolutamente nada te ha salido bien en la vida Los ejercicios que haces bien tampoco te salen bien ¿Y no será que tú lo ves difícil y por eso te sale mal? A lo mejor si no lo viera, no lo jugara, a lo mejor te saldría bien ¿Todo no? Todos no, estás aprendiendo Vale Igual que yo Aprendí Al principio no me salían bien No puedes pretender que te salga bien todo a la primera Eso es imposible Y tampoco tienes que ser absoluta Todo me sale mal Eso no es verdad Tienes muchas cosas buenas Seguro Lo que pasa es que no las mires Al final te he equivocado Vamos a ver El menos diecioso lo tienes que mantener Es que esto no cambia El menos diecioso no cambia No, pues Da menos tres, ¿no? Esto es menos diecioso Tú no puedes cambiar más diecioso En el siguiente paso Porque a ti te dé la gana Y lo único que pasa es que el seis que está multiplicando Pasa dividiendo Menos diecioso entre seis menos tres Todo me sale mal Venga Y ahora para sacar la y Puedo sustituir aquí X cuadrado sería veinticinco Veinticinco más y cuadrado Igual a cuarenta y uno Y cuadrado sería Cuarenta y uno menos veinticinco Y cuadrado sería dieciséis Y seríamos menos cuatro ¿Vale? Todo no te sale mal No lo digas